Comienzan a llegar los libros de texto gratuito a instituciones educativas. Así lo confirmó para Grupo B15 la profesora Elizabeth Vega, jefa de Región Federal. Que hemos iniciado la pauta de distribución de libros de texto, atendiendo la indicación de nuestra Secretaria de Educación, la doctora Gema Mercado Sánchez, de iniciar por los lugares más alejados donde se encuentran nuestros alumnos con mayor grado de vulnerabilidad de preescolar, primaria, secundaria y de educación inicial. Por ello, conforme han llegado a esta dirección los libros de texto, hemos iniciado la distribución, en este caso particular en preescolar y en secundaria, que fueron los libros que recibimos en un primer momento. Justo el día de hoy estamos recibiendo otro trailer, donde esperamos que ya vengan los libros de primaria para iniciar con su distribución. Como maestros nos hemos preparado para estar atendiendo a nuestros alumnos con los recursos que tengamos al alcance. Y como ya sabemos, está muy próximo el inicio de clases a distancia con el programa Aprende en Casa 2, que ha impulsado el Gobierno de la República a través de la Secretaría de Educación Pública, y que aquí, en esta dirección regional, estaremos haciendo lo propio con la representación de nuestros jefes de niveles y un alumno de cada uno de estos niveles. Y en cada supervisión, en cada escuela, estarán haciendo lo propio para darle significado y relevancia a esta fecha histórica tan especial. Les seguiremos informando según vayamos avanzando en el proceso. Con imágenes de edición de Fernando Zavala para Grupo B15, Víctor Manuel Correjo.